Poco a poco, en algún sitio en la mitad del cielo, mira a que me gilan las nubes y tú no te apareces. La ciudad está vacía, como si fuera un aliento que no se agita. Ahí, mientras llueve, echa los ojos del alma a la oscuridad, como si fueras una pequeña falsa señal de silencio. La ciudad está vacía, como si fuera un aliento que no se agita. La ciudad está vacía, como si fuera un aliento que no se agita. La ciudad está vacía, como si fuera un aliento que no se agita. La ciudad está vacía, como si fuera un aliento que no se agita. ¿A dónde encontrarte? No sé qué me dolerá más, encontrarte, olvidarte. ¿A dónde encontrarte? ¿Cómo podías negarme mientras sufría? Pues sigo amándote. Las luces ya se han apagado. No hay sitio que pueda parar porque tú no has vuelto. Mis pasos. Espero que la que hubiera la de mi coraje poco a poco. En algún sitio en la mitad del cielo, mira a qué vigilan las nubes y tú no te apareces. La ciudad está vacía como si fuera un aliento que no se agita. Ahí, mientras cueve, echa los ojos del alma a la oscuridad, como si fueras una pequeña falsa señal de silencio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!